Mélanie Carmona, la hija de la cantante Alicia Villarreal, prepara su lanzamiento musical, según información en distintos portales de espectáculos, y cadenas de televisión como Univision. Mélanie Carmona actualmente estudia la preparatoria, y según se ha comentado, podría incursionar en la música, pues Cruz Martínez, pareja de Alicia Villarreal, es quien se desempeñaría como el productor de su primer disco, la joven, hija del actor y exfutbolista Arturo Carmona, publicó recientemente en su cuenta de Instagram una imagen que se tomó en la playa. Mélanie alegra a sus seguidores en redes sociales al presumirles una reciente imagen, en la que luce su belleza, juventud y el gran cuerpo que tiene. Alicia Villarreal, su mamá, al igual que su padre, seguramente se sienten orgullosos de ella. Mélanie estuvo de vacaciones en Cancún, Quintana Roo, y no podía perder la oportunidad de asolearse, comer rico, ir a la playa, y por supuesto, fotografiarse. Con la señalada imagen, Mélanie ha logrado acumular más de 6.000, me gusta, y decenas de comentarios halagadores. La joven sorprende con su gran parecido físico a su famosa mamá, Alicia Villarreal, y quienes la conocen aseguran que posee el carácter de su no menos famoso Arturo Carmona. En octubre pasado, Alicia y su hija Melanie dieron la sorpresa cantando por vez primera juntas, en pública, en el programa, El Show de Piolín. En esta nota.